Una dieta equilibrada y saludable puede tener un impacto positivo en la salud sexual. Consumir alimentos sanos ayudan positivamente al bienestar general de tu organismo y como consecuencia directa, una excelente salud. La vida sexual es parte esencial de los seres humanos, incorporar ciertos alimentos favorecen positivamente este aspecto. Dentro de los más destacados están aguacates. Son ricos en grasas saludables y vitamina E, que pueden mejorar la circulación sanguínea y la salud cardiovascular, lo que es beneficioso para la función sexual. Nueces y almendras. Estas nueces son una buena fuente de ácidos grasos omega 3, que pueden mejorar la circulación y reducir la inflamación, lo que puede tener un impacto positivo en la función eréctil en los hombres. Chocolate negro. El chocolate negro de alta calidad contiene flavonoids que pueden ayudar a aumentar el flujo sanguíneo y mejorar el estado de ánimo, lo que puede ser beneficioso para la función sexual. Ajo. El ajo se ha relacionado con la mejora de la circulación y la salud cardiovascular, lo que puede contribuir a una mejor función sexual. Pimientos picantes. Los componentes picantes de los pimientos, como la capsaicina, pueden aumentar la circulación sanguínea y estimular la liberación de endorfinas, lo que puede mejorar la libido. Fresas y frutos rojos. Estas frutas son ricas en antioxidantes y vitamina C, que pueden ayudar a mejorar la circulación y la salud general. Pescado graso. El salmón, el atún y otros pescados grasos son ricos en ácidos grasos omega-3, que pueden ayudar a mejorar la salud cardiovascular y la función sexual. Sandía. La sandía contiene un aminoácido llamado citrulina que puede ayudar a relajar los vasos sanguíneos, lo que puede ser beneficioso para la función eréctil. Espinacas. Las espinacas son ricas en folato, que es importante para la producción de histamina, un compuesto necesario para la respuesta sexual en ambos sexos. Granada. El jugo de granada se ha asociado con mejoras en la función eréctil y puede tener beneficios para la libido. Es importante recordar que la dieta es solo un factor en la salud sexual, y otros aspectos como el ejercicio, el manejo del estrés y la comunicación en la pareja también desempeñan un papel crucial en una vida sexual saludable. Además, las necesidades y los efectos pueden variar de persona a persona, por lo que es fundamental mantener un enfoque integral en la salud sexual y consultar a un profesional de la salud si se tienen preocupaciones específicas.